¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón Ay, por la rabia que siento al verte que he hecho más fuerte Mi corazón no puedo quererte ¿Desde a dónde irán las ganas de seguir soñando y demostrar Que queda mucho camino por andar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Melody, lo primero de todo es que felicidades que pases un buen día Que eres súper cariñosa, que lo das todo por tu fan Y que tu música es encantadora Y que siempre te voy a llevar conmigo ¿Qué decirte Melody? Todos mis mejores deseos y todo mi mayor cariño para este día tan especial para ti Y la verdad que para mí ya sabes que es un gustazo a nivel personal y profesional poder compartir contigo Así que nada, un beso para ti y toda la familia y muchas felicidades Muchas felicidades Melody Bueno, espero que lo pases muy bien en tu día y que disfrutes muchísimo Y sobre todo que nos sigas regalando tu música y tu arte durante muchísimos años más Ya sabemos que pronto esperamos cositas nuevas y que viene mucha sorpresa ¡Un beso! Muchísimas felicidades Melody Te deseo lo mejor hoy y todos los días de tu vida Ojalá y sigamos escuchando tu música muchísimo más tiempo Este nuevo single lo apoyaremos como hemos hecho con los demás Te queremos mucho Hola Melody Te saludo desde aquí, desde las Islas Canarias Soy la chica que lleva tu cuenta de apoyo en Instagram MelodyCanariasClubHan Y bueno, quería desearte un muy feliz cumpleaños Aunque la sorpresita no la has hecho tú con tu nueva canción Y bueno, que espero que seas muy feliz esta nueva edad porque te lo mereces Muchas gracias por aportar tanto a mi vida Que has aportado felicidad e inspiración Y nada, que muchas felicidades preciosas Que gracias por formar parte de mi vida Y nada, que espero poder cumplir mi sueño muy prontito de poder abrazarte ¡Muchos besos Melody! ¡No, bueno, bueno! ¿Qué cumpleaños hoy? ¡Melody! ¡Felicidades guapísimas! ¡30 años! ¡Vamos para arriba tía! Bueno guapísimas Que lo disfrutes mucho Que lo pases genial Y nada, que tenemos muchas ganas de veros A ver si nos puedo unirita, ¿vale? ¡Venga guapa! Vamos a seguir disfrutando de las cosas del amor Besitos Mira, yo te quería decir una cosa Muchísimas felicidades Melody Que tengas un gran día Felices 30 Tenemos los mismos años Ya estamos mayorcitos Yo lo llevo fatal Yo no sé cómo lo llevas tú Bueno, tú lo llevas estupendamente Y nada, desearte todo lo mejor Que te mereces todo lo bueno que te pase Espero seguir encontrándome con gente como tú Por este camino de la música que tanto nos gusta Y que estoy encantada de haberte conocido Un beso enorme ¡Disfrútalo! Hola Melody Mira, te voy a desear feliz cumpleaños desde Puerto Serrano Donde te vimos crecer Donde fueron tus primeros pasos, ¿vale? Y te doy la enhorabuena por el nuevo single y videoclip que acabas de sacar Desearte feliz cumpleaños Hoy, día 12 de octubre Que tengas un feliz día Y que cumples mucho más Y que estiras un éxito como te mereces Hola Melody Sé que hoy es un día muy importante para ti El día 12 de octubre El día que naciste tú Y te deseamos toda la familia y yo Muchas felicidades Que la vida te depare muchas cosas bonitas Que es lo que tú te mereces Por ser tan buena niña Tan maravillosa Y tan buena persona Sé que hoy día 12 sale tu último videoclip Estamos deseando de verlo Besos de toda la familia Que sea un día muy especial como eres tú Muchas felicidades Melody Felices 30 Los nuevos 20 20 como años que llevas siendo la banda sonora de nuestras vidas Con tu música Este año las cosas, bueno, están como están Pero esperemos que todo mejore Y que el año que viene podamos celebrar esos 20 años de carrera En un conciertazo todos juntos Que se echa de menos Un beso enorme y mucha salud Felicidades mi amor Espero que cumplas muchos más Y que lo pases rodeado de la gente que quieres Y lo disfrutes al máximo Ya estamos esperando tu nuevo single Que el día de tu cumpleaños lo presentas Y que te puedo decir que significa para mí un montón Y que siempre has estado ahí con tus canciones y demás Alegrándome el día y dándome fuerzas para poder seguir así adelante Un beso fuerte y que lo pases súper bien Hola Melody Que me han pedido los fans que me una a ellos para las felicitaciones Y digo, bueno, esto ha sido una broma que tú me captaste una vez ¿Te acuerdas de La Fontana que me hiciste este vídeo? Pues te lo devuelvo aquí con otras palabras Así que sigo con la locución Yo los admiro y los quiero Porque siempre me han ayudado Nos han ayudado en los conciertos Y son los que más quieren a su artista Así que aprovecho también para decirte Que lo pases muy bien con la familia Y ahí he incluido algún reportaje De los que nosotros hemos estado haciendo De fotografías y tal En las diferentes grabaciones En Miami, en Cuba Y bueno, entrevistas y tal Es una pequeña muestra de lo que hemos hecho Porque a ellos también les deshace ilusión Y también les doy un abrazo a todos los fans Que se quieren felicitar en este día Así que lo dicho Un abrazo y que el nuevo disco Que sea capaz de acabar con la pandemia Creo que sí Que el amor es capaz De acabar con la pandemia Feliz cumpleaños mi Melody hermosa Te deseo muchas bendiciones Salud, prosperidad, dicha, amor Y miles de éxitos siempre En tu hermosa vida y carrera Te quiero mucho Melody, feliz cumpleaños Estamos deseando de escuchar ya Tu nuevo single Las cosas del amor Que sigas cumpliendo muchísimos años más Y sacando muchísimos éxitos Artista Estas cosas del amor 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 Estas cosas del amor